¡Hey! ¿Qué tal comerciantes? Espero que estén muy bien y preparados porque hoy he hecho un vídeo muy especial para todos ustedes en donde voy a hacer mi depósito en esta plataforma en la que me gusta trabajar que es Quotex. También les estaré explicando sobre los diferentes bonos que debes hacer a la hora de depositar o retirar tu dinero. Así que este vídeo es muy útil ya que siempre me los preguntan en los comentarios. Así que presta mucha atención que ya estamos listos para comenzar. Hoy quiero mostrarte cómo depositar dinero en Quotex. De los creadores que son de confianza y un depósito mínimo que se considera bueno para las inversiones en Quotex. Es exactamente el lugar donde se pueden depositar diferentes maneras de ganar a partir de hoy. Lo primero que tienes que hacer es acceder a tu cuenta. Yo ya lo he hecho y hago clic en el botón de depósito. En esta plataforma de negociación, bien, acá está muy simple, un movimiento. Acá se abre esta ventanilla donde puedo depositar el dinero. Es el proceso de verificación cuando se requiere depositar su dinero acá. No es necesario, pero si desea retirar su dinero acá, le recomiendo que haga la verificación porque la retirada no es posible sin la verificación. Pero si quiere depositar su dinero, la verificación no es necesaria. Lo siguiente es elegir un método para ingresar fondos en la cuenta. Así que la empresa de Quotex nos ofrece muchas maneras convenientes de disponibles para el cliente. Y se muestra acá. Así vemos las criptodivisas. Creo que es la forma más cómoda para mí de depositar mi dinero. Hay una lista enorme de criptodivisas en las que puedes ingresar dinero a tu cuenta. Y también tenemos el monedero electrónico. También puedes soltar su dinero acá en este monedero electrónico. Y si usted pasa por el proceso de verificación, también será capaz de utilizar su cuenta bancaria y hacer transferencias bancarias a Quotex. Por ejemplo, en cuanto a mí, prefiero dejar caer acá esta divisa. Vemos acá un nuevo método adecuado para mí con esta elección de UCDT. Y como ves, el depósito mínimo es de 10 dólares. En general, se puede ganar dinero a partir de 10 dólares. Sí, vamos acá. Podemos notarlo. El depósito mínimo es de 10. La retirada mínima es de 10 también. Así que es muy sencillo. Puedes ponerlo acá incluso. 10 dólares también es posible. En cuanto a mí, quiero conseguir algunas primas, por ejemplo. Si soltamos 50, obtendremos 10 de bonificación. Si soltamos 300 dólares, obtenemos más de 100 de bonificaciones. Y eso es genial. Aquí quiero soltar, por ejemplo, 100 dólares. Porque quiero conseguir el 25% de los bonos de dinero. Y como veis, acá está mi código promocional con el que podré conseguir 125 dólares en lugar de solo 100. Porque es un código promocional. Así que es una gran oportunidad. Para confirmar esa transacción, tenemos que pulsar este botón. Así que, ya ves. Vamos a tener 125. Vamos. Tienes que pulsar ese botón. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Me pide un código QR para poder ingresar mi dinero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi teléfono y voy a escanear el código. Así. Es muy sencillo. Así que, lo vas a hacer en tu plataforma de Quotex. Por ejemplo, una cantidad de 10 dólares. Puedes elegir la cantidad que se te sea más cómodo en la moneda más cómoda. Es muy sencillo. Y para confirmarlo, tienes que esperar y después obtendrás tu dinero en la cuenta. Y mientras tanto, les voy a hablar del canal. Así que, le dejo el link debajo de esta descripción. Bueno, sigamos ahora acá con esta cuenta. 100 dólares. Voy a obtener 125. Y estoy lista para continuar mi sesión. Así que, fue muy fácil. Ahora, quiero configurar rápidamente los indicadores una vez más. Acá voy a elegir las bandas de Bollinger como indicador con mi configuración especial de 15. Voy a utilizar el indicador MACD con la configuración determinada. Como ves, el proceso de depositar mi dinero acá es bastante rápido. Así que, con tan solo unos segundos, tengo mi depósito en la cuenta. Y ahora, ¿soy capaz de operar con este dinero? Por supuesto, estos 25 dólares eran solo una bonificación de Cuotex. Solté entre mis propios 100 dólares y 25 fueron de regalo de Cuotex. Así que, es muy bueno. Tengo dinero de inversión y es muy interesante. Por ejemplo, me gustaría invertir estos 25 dólares de bonificación ahora mismo. Así que, eso fue dinero extra. No tenga miedo de perderlos. Así que, creo acá un buen bono para aquellos que están empezando en su carrera en el comercio. Así que, acá, una tendencia bajista. Prepárate para la opción de venta ahora. Sí, eso fue perfecto. Bastante fácil porque esta es la tendencia de la baja. Así que, tenemos beneficios bastante simples. Realmente, me gusta esta tendencia. Quiero abrir una operación más con este par de divisas. Me gusta la vela que está cayendo con confianza. Ya tenía 146 dólares. Como usted lo ve. Así, con solo 10 dólares. Y ahora, con esta estrategia de bajo riesgo, he conseguido aumentar mi depósito. Así que, aquí ya invertiría 100 dólares. Así que, en cada operación, quiero aumentar mi inversión. Ahora mismo, ya he probado este nivel. Entiendo que esto es seguro y fiable. Y en este momento, estar listos para la opción de venta. Vamos. Sí, chicos. Eso fue bastante simple. Porque, verán, en primer lugar, es bastante fácil operar en opciones binarias. Y es que usted tiene un buen depósito, como yo. Acá tengo más de 230 en mi cuenta. Me dejé caer acá, solo con 100 dólares. Y ya ves. Dos minutos. Dupliqué mi depósito inicial con los bonos de Cotex. Para mí es bastante sencillo. Bien. Comprobemos la primera moneda. Franco suizo y dinero japonés. Vamos a ver más. Cuanto más beneficios tengas, pues ya saben que tienen una buena inversión. Una situación buena. Me gustan las señales acá. Y estoy lista para invertir ya. 210 dólares. Sí, esa es casi toda mi cartera. Pero veo buenas señales. Acá puedo ganar más dinero. Prepárate para la opción de compra ya. Gran resultado. Esto fue bastante fácil. Tengo ganancias, verás. Todas mis decisiones son correctas porque operé según las reglas del análisis técnico. Y las situaciones son perfectas. Acá, 400 dólares. Como lo puedes ver, una buena cantidad con mis bonos especiales. Y dejé acá solo 100 dólares. Si quieres, puedes dejar acá solo 10 y empezar a operar. Ya que mayor sea la inversión, mayor será el dinero. Pasemos a la segunda divisa. Dólarse holandés y dólar canadiense. Mostramos acá una situación agradable. Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95% pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales y gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Muy buena. Por acá, por ejemplo, una línea plana no es la mejor situación para comerciar con toda mi cartera. Por ejemplo, comprobemos la tercera moneda, el dólar americano y franco suizo. También quiero decirte que el depósito acá es bueno. Te recomiendo que no tengas miedo de hacerlo, incluso con pequeñas inversiones. Para obtener beneficios, eso es muy importante. Azak, voy a invertir acá. No tengas miedo de hacerlo. Empiezo a operar lo mismo, por ejemplo, acá. ¿Me gustaría invertir? ¿400 dólares? Sí, estoy aumentando mis inversiones. Así que como mi capital está bueno, vamos a hacer la siguiente opción de compra ya. Comercio bastante arriesgado, pero estoy en beneficios. Como lo ves, una situación que era bastante arriesgada, pero me las arreglé para tener una buena oportunidad de compra porque me las arreglé esta línea plana. Exactamente una buena línea plana para obtener beneficios de una pequeña fluctuación de los precios. Así que eso no es Forex. Acá comerciamos con divisas exactamente con las opciones binarias y es bastante simple. Lo importante es el precio y el buen punto de entrada para que obtengas beneficios. Así que ir en dirección correcta. Vayamos a la primera moneda de vuelta. Franco, suizo y dinero japonés. Acá vemos una situación mucho mejor que la segunda o tercera moneda. Vamos a ver las velas por encima del indicador de las bandas de Bollinger. Eso es genial. Aquí quiero negociar con $750 dólares. Como usted lo ve, paso a paso, aumentando mi inversión, me gustaría obtener beneficios de este comercio. Así que con $100 dólares, estar listos para la opción de compra en este momento. Esto es exactamente bueno. Como lo ves, estoy en beneficio y mira mi equilibrio. Hice un buen depósito de 10 veces más en pocos minutos. Me gusta mucho esta sesión de negociación. ¿Ves lo que ha pasado? En primer lugar, tengo cero en mi cuenta porque antes de grabar este video he retirado todo el dinero que gané aquí. Así que $100 dólares me dan $125. Ahora estoy en varios oficios. Me las arreglé para ganar un año y medio, miles de dólares. Esto es bastante loco, pero creo que puedo hacer mi última operación con el segundo par de divisas. Dólar solandés y dólar canadiense. Me gustaría invertir acá $1.000 dólares, incluso a pesar de que veo esta volatilidad. Así que considero que acá puedo invertir $1.000 dólares, como les dije. Aquí, de antemano, tendré un porcentaje de pago realmente genial. Así que hay este comercio que durará solo un minuto. Voy a ganar este beneficio. Prepárate para la opción de venta ahora mismo. Realmente una ganancia, ¿verdad? Solo quería mostrarte cómo depositar dinero en tu cuenta. Ya ves que tenía más de $2.000 dólares. Sí, a partir de $100 dólares les dejaré caer en mi cuenta. Recibí $25 de bonos y gané más de $2.000 dólares. Es por eso que realmente puedo recomendarte probar el comercio aquí en Quotex. No tengan miedo de depositar su dinero acá y asegúrese de retirar el dinero fácilmente desde aquí. ¿Qué tal esta sesión de negociación? ¿Qué les pareció este video? Así que coméntame acá abajito. Es muy sencillo, como les expliqué, había que hacer un escáner para poder depositar mi dinero en esta plataforma. Y bueno, también les hablé sobre los ciertos bonos que me dio esta plataforma. Así que espero que ustedes también los puedan utilizar y que les sean de gran ayuda. Como siempre los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de todos mis videos. Y debajo les dejo el link para que vayan a mi canal de Telegram donde comparto muchísimas señales gratis para que obtengas beneficios. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.